Bien, 8.47, ni bien arrancamos el programa, estábamos hablando acerca de este documento que lo conocimos a través de las redes sociales de Cristina Fernández de Kirchner y para hablar de este tema es que ya está en conexión telefónica con nosotros Néstor Forero, el ex contador, profesor universitario y ex auditor judicial de la Deuda Externa Argentina, quien ya puede saludar, Leo. Néstor, ¿qué tal? Leo, con fe de salud aquí la mañana rebelde, buen día. Buenos días, muchas gracias por llamar. Bien, acá con Elizabeth Machado e Ibi Cángaro. Este documento que se conoció de Cristina hace alusión al tema de la deuda, también lo hizo Milei. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu mirada sobre este tratamiento del tema y la injerencia que tiene el documento y la consecuencia que concitó la respuesta del propio Milei? Bueno, en líneas generales estoy de acuerdo con el alineamiento del documento, más que le pese al señor presidente. Tengo sí algunas, con todo respeto, algunas objeciones o omisiones que ha tenido el documento. Primero, cuando habla de las crisis económicas producidas por la deuda, en nuestra historia nacional, hemos tenido varias crisis económicas producidas por la deuda. Por ejemplo, en 1890, con la revolución del parque, que ha sido una enorme revolución, y que dio origen a la Unión Cívica Radical. Claro, claro. Y que llevó al poder a Carlos Pellegrini, que lo primero que hizo fue pagar los intereses de la deuda que tenía, pero como no pudo llevarlo mucho tiempo adelante, terminó produciendo una crisis internacional, que fue la crisis de la Barin Brothers, en aquel momento, y para salvar a la Barin Brothers se creó un comité de acreedores extranjeros, manejado por la banca Rothschilds. Es decir, no fue la primera crisis de deuda, pero sí podríamos decir que ha sido una de las más importantes. La segunda cuestión para decir es que no son políticas económicas equivocadas las que nos llevan a la crisis de deuda. Son los delitos económicos los que nos llevan a ese vaciamiento legal, jurídico, económico y político los que terminan llegando a la deuda. Claro. Quiero también recordar, por ahí, corríjame, Néstor, usted, que Caputo habló de que lo que hace que haya deudas es el déficit, la acumulación de déficit fiscal. Mire, podríamos decir varias cosas. Pero, por ejemplo, cuando la doctora Kirchner habla de la primera crisis de deuda, el 76 en adelante, estamos hablando sobre todo de un cambio de modelo económico. Es decir, dejamos de lado el sistema industrial, el sistema industrialista, para entrar a la valorización financiera. Claro. Pero está probado judicialmente, que es donde nosotros trabajamos, que ese endeudamiento fue deliberado y producto de... no tiene ningún tipo de justificación. Es decir, nosotros hemos probado, está probado, y es cosa juzgada allá en la justicia argentina, que en aquel momento hubo 26.000 millones de dólares que no tienen ningún tipo de justificación y que figuran como deuda externa. Claro. Es decir, y hay toda una serie de delitos que se cometieron en torno a esto. Y los otros, ¿y los 6.000 millones están justificados? Los otros sí, están justificados, y fundamentalmente están justificados porque así como ingresaron, se fugaron. Recordemos, Néstor, que la Junta Militar, cuando tomó el gobierno, había 7.000 millones de dólares, creo, ¿no? Y terminaron con 42.000. 44.000. Y hay algo más grave todavía. Uno de los peritos, auditores, el doctor Enrique García Vázquez, demostró en aquel momento que por los movimientos de nuestra balanza de pagos, la Argentina Argentina era, hasta el periodo 76-82, una acreedora con relación al mundo, en 6.700 millones de dólares. Ese mismo perito, Enrique García Vázquez, meses después, fue presidente del Banco Central con el gobierno de Alfonsín, y fue quien validó la deuda de 44.000 millones de dólares. La misma persona. ¿Eh? ¿Qué pasó entre medio? Bueno, podemos intuir que lo convencieron de que su valoroso informe técnico, que no fue objetado, bueno, dio paso a la justificación y aceptación de una deuda que no correspondía porque era una deuda tomada por un gobierno militar, un gobierno que había violado la Constitución. Claro. Pero Néstor, parece que es una idea que se repite porque después con la deuda de Macri, de alguna manera el gobierno de Alberto la volvió convalidar. Exactamente. Exactamente. Por eso lo traía a mención. Luego, la crisis del 2001 también fue una crisis planificada. ¿Por qué? Acá tenemos que ir, si me permite algo un poco más extenso, sería la cuestión. La siguiente. En la República Argentina, al principio era una deuda entre un acreedor y un deudor y era un préstamo que tenía algún tipo de origen y justificación. Pero a partir del año 85 o 87 se cambió ese estilo y ese modelo por la emisión de bonos. Es decir, que los bonos no estaban nominados, se entregaban a los bancos y los bancos los comercializaban a través de sus ahorristas y de esa manera se empezó a perder el control, especialmente en aquel momento. ¿Qué pasó en febrero de 1989? En la bolsa de Taiwán se cruzaron dos bonos argentinos con la misma numeración. ¿Quién dice esto? El negociador de la deuda de esta Argentina durante más de 20 años que fue el asesor de masa hasta hace muy poco tiempo, Daniel Marx. Sí. Daniel Marx cuando ya lo he llamado a declarar declara que él no tiene ninguna duda que la Argentina duplicó y hasta triplicó los bonos entregados a los acreedores. Por eso, 30 días después, la Argentina navegaba a la hiperinflación y Alfonsín se tuvo que ir tres meses después a entregar el gobierno a Carlos Saúl Menem que lo primero que hizo fue la reforma del Estado y canjear los principales títulos de la deuda que valorizaban entre el 12 y el 15% tomándolo al 100% y entregando a precio mil los principales activos del país lo que se llamó privatizaciones cosa que hoy se puede volver a hacer. Una operatoria que también hizo Macri sin las privatizaciones. Exacto. Así que la historia se repite trágicamente porque en el medio está el pueblo argentino que sufre una y otra vez estos crímenes financieros. Ahora, se repite porque hay un poder Néstor, se repite porque hay un poder troncal que es inevitable que no se puede eludir o por un sino del destino que se... No, no, no. Nuestro destino es la independencia no la dependencia y esto tiene que ver con lo que la doctora Kirchner habla de la restricción externa. Yo le diría que aparte de la restricción externa por la carencia de dólares es porque no se cuida de los dólares es porque no se cuida la renta nacional y por qué no se cuida la renta nacional que es uno de los principios del peronismo y no se cuida porque tenemos una situación de dependencia de colonialismo somos una semicolonia y como semicolonia estamos sujetos a préstitos y al saqueo de nuestros recursos naturales y financieros la fuga de capitales que tenemos que es una enorme evasión fiscal se realiza a través de los bancos y no he visto nunca una penalidad por la fuga de capitales ni a las empresas que lo realizan ni a los bancos que lo canalizan bueno prueba ella que el ministro de economía es Caputo alguien que según el propio Millet se fumó 15 mil millones de dólares en una semana exactamente y después se fue a la playa a tomar sol exactamente qué calamidad Léstor la historia de la deuda argentina es una calamidad absoluta yo creo que lamentablemente en nuestro sistema educativo o en nuestra educación debería hacerse eje en la deuda externa argentina porque nacemos debiendo vivimos pagando y morimos debiendo claro y eso es una cuestión que atraviesa las generaciones y este no tenemos conciencia de nuestra dependencia no tenemos conciencia puede parecer extraño y lejano pagar intereses de la deuda pero en realidad los intereses que se pagan de una deuda que no una deuda fraudulenta y legítima la pagamos con los intereses lo pagamos con los impuestos lo pagamos con nuestras fuentes de trabajo lo pagamos con nuestros recursos entonces nuestros chicos no tienen con qué alimentarse no tienen asistencia alimentaria nuestros mayores no tienen cobertura médica adecuada y los adultos pierden el trabajo y pierden sobre todo un proyecto de vida entonces cuánta vida nos cuesta les interesa la deuda sí seguro no le quería agradecer Ernesto porque se nos acabó el programa muy interesante lo que nos contó nos gustaría poder charlar en otro momento para ver de qué manera se puede salir una posibilidad de lo que usted dice de que sea tema educativo esto porque así aprendemos a no volver a resistir los horrores pero bueno va a ser difícil en estos momentos donde el propio presidente ni siquiera quiere financiar la educación le mandamos un fuerte abrazo Ernesto muchas gracias